¡Suscríbete! Música ¡Suscríbete! Música A ver, muávalas, muávalas muchachas, muávalas A ver, muávalas muchachas, muávalas muchachas, muávalas muchachas La saca, saca, las calenturas, me va a hacer el quisi del sol Me cuento nada, pero este grito como en la buena ventana Música 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 Yo viviste la vida bestia, lo que me gustó de paz y de la vacancia que me encantó La invitación por favor, tú le pareces a tu caro, por la vida por mi mi hermano Siempre arregla cuando viera mi guardia, y que no viera más que sea, cubando puerto de vida Con mis compadres de alma, con ese salón, con el flor, los colores y el chile de mi amor A mi verdad no nos salió los dos, también de la muerte no morimos A mi verdad no nos salió los dos, también de la muerte no morirá que mi familia, mis hijos, también de la muerte no morirá Porque listo y por curioso, el rey con la vacancia, lo que hemos conseguido por mi raza He divertido yo jamás, he presumido, yo fui gente de la gente que trabaja Camelaria fue la virgen que me llevó hasta la gloria, cuando pasó de ser, no pasó de historia Padre mi hijo, ahí te encargo a mis cachorros, muénalo como tu vida que fue o el pirante son Ya no estaré con hoteles de pensar, pero diste mucha gente que te volará a sancionar Enseñaremos mucho las enterronas, y todos mis compañeros que cuidaron mis coronas Importante el descarte, con presión, está brillante, estoy grabando como luz, como melante Siempre suerte como el cielo, igualito a la persona, que no veo para todo lo deseo Pero él siempre es mi cabello, y en los tiempos por las calles, tiene que de vista un poco generales Con mi gracia el moridito, fui Juanina Palmarito, fue mi compañero, mi querido Camelaria fue la virgen que me llevó hasta la gloria, cuando pasó de ser, no pasó de ser, no pasó de historia Sabia azul y travenosa, mi apellido esparragosa, merecido de esta vida tan hermosa ¡Vamos por ahí señores! ¡Entonces si lo ponen muchachos, ahora vamos por ahí con toda la gente que le gustan los corridos y que anda piscando señores! ¡Caribas, caribas, chingones! Todo piensa que el muchacho es muy calmado, porque a veces lo vencero, o de la hora apartado, el tal vez lo ven pensando Pero no es que se ha calmado, es un hombre reservado, que como un asismo siempre cuela en la espalda del chavo Como una pantera siempre anda de negro, y timida con su bote y su pastilla siempre arraste la mirada Manejando bien las almas, le da igual cortas o largas, en el compás ama el puente es el muchacho de la barba Tratando la marza ya de maderana, el cordillo va creciendo y sus instintos se apercibó al corazón Así es que por respaldas, el muchacho de la barba, es que es un maripanero y el amor solo respalda Saludos para mi compañero Benítez! Saludcita, saludcita Por el compañero Ricky Y por Mandilón, también Eso que viejo, hecha de viejo Con el corazón roce, ahorita Saludcita, saludcita Saludcita, saludcita Saludcita, saludcita Saludcita, saludcita La oreja con el manito Zambana Con tu mi papaya, saben que es cariño te hago equipo con el trapa Tengo muchas hasanas, para no tenemos valias Culacán sigue rifando y los mayores se me manda Saludcita, saludcita Soy el hijo del famoso Chico Fuentes Vivo con la misma mi gallicha Un poco un cariño pa' mi madre, una matura por mi infancia, bueno pa' jugar villar Son recuerdos de la vida que fomenta la vida Aunque el viejo se encuentra encerrado, nunca después de sus hijos decían De nuevo nos mata un recuerdo, que cuidemos bien al chavo, que siempre andemos armados Porque ya no es como antes y las cosas han cambiado Hay apoyo, hay respaldo, hay palabra, saludos pa' el equipo, pa' el papío y pa' toda la crevada Tú el chavo lo que manda, gracias por esa confianza, se retira Samuel Fuentes y el muchacho de la barba Muchas gracias Un poco un cariño pa' el tiempo, que siempre andemos armados Que siempre andemos armados Para siempre andemos armados Mi vieja que está como una tave de nada Que yo creeré en tu alma Y ahora en la distancia de tu corazón Yo creeré en tu mano Primero, me agradecerí de ti, sin razón, corazón, yo creo que te he sacado Y aquí estoy, pidiéndome, me descubre, si no, 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 no. No, 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 no Música Música Música